El propósito es adelgazar, pero hoy no, no soy buena ni para hacer dietas lisas, porque es una receta efectiva y rápida, por favor, a ver, tengo aquí una. Receta para bajar de peso, canela, nopal, no me gusta, pero bueno, dicen que es muy sano y muy bueno, nopal, limón, no, pues no tengo limón, pero pues le voy a echar una mandarina, es cístrico, bueno, agua caliente, pues está listo. Listo, y casi funcionó, esta receta salió fenomenal, este año es mi año, ahora si me caso, pues si todo fuera tan fácil como esto, que todas estaríamos flacas, pero mejor aprendo a comer para vivir, no vivir para comer. ¿Cómo están realmente? Quiero que sepan que los he extrañado mucho, he tenido muchísimo trabajo, pero estoy feliz de volver a grabar, anteriormente estuve haciendo videos en fotografía, que era mucho más práctico para mí, estoy ya en noveno, estoy en noveno ya, de la licenciatura de pedagogía, este es mi último cuatrimestre, así que ha sido pues una aventura maravillosa el poder ejercer y el poder realizar una licenciatura alternándolo con el programa, ha sido súper difícil, pero quiero que sepas que te extraño mucho, extraño mucho grabar, disfrutar la música, disfrutar de ir a hacer las compras para todo esto, así que hoy te tengo un licuado bastante bueno, porque viene para el siguiente reto, tengo en puerta dos retos nuevos, uno para afinar y cerrar cintura, otro para realizar unos abdómenes llenos de cuadritos, así que y pompis grandes, así que está muy al pendiente, van a ser en los próximos tres meses más o menos, en lo que afinamos todo, en lo que también recolectamos a las personas, se les incluye también este, lo que es el plan nutricional y es aproximadamente de dos meses de tratamiento, así que este es una de las colaciones que vendrá en lo que viene, así que es importante realizarlo, vamos a hacer un licuado que créanme llevamos haciéndolo, ya va a ir tiempo mi hija y yo, se nota la diferencia sobre todo en nutrición, sobre todo en rendimiento, en tu vida cotidiana y es que realmente es una bomba de nutrición y de sabor riquísimo, ok, pues vamos con la bolsa, saben por qué tardó menos en voto, ok, pues vamos a hacer, para esto necesitamos todo lo que son berries, todo lo que son, esto es hacia tu antojo, créeme que cuando quieres un chocolate, con esto lo vas a poder sustituir, si, tenemos aquí de estas que ya vienen limpias, ya vienen de hecho congeladas y eso ayuda muchísimo para el licuado porque tiene mucho mejor sabor, ok, bien, estamos solamente una licuadora, necesitamos que será un cuarto de tu taza, la taza ahorita te la voy a dar la medida, es una taza de 250 mililitros, vamos a necesitar, claro, espinacas, de espinacas son 5 espinacas, yo también ya las compro desinfectadas por practicidad y porque realmente, pues a veces, por más que quiera desinfectar las otras, me salen cosas ahí, de piedras o tierra o cosas así, bueno, vamos a ponerle 5 almendras, vamos a ponerle también 3 nueces, vamos a ponerle, claro está, avena, vamos a ponerle de avena son 2 cucharas pequeñitas, 2 cucharitas cafeteras y linaza vamos a poner una y chía también, aquí las tenemos, todo vamos a integrarlo, créeme que te va a encantar y ahorita vamos a ver el resultado. ¡Gracias! Vamos a ponerlo en nuestro vasito, fíjate bien, yo congelé mi vaso un rato también y obviamente nuestros frutos están congelados, también a veces pongo la leche a congelar o por lo menos en el refrigerador y créeme que el sabor es delicioso, créeme que a veces de pronto si pensamos en las espinacas con un sabor dulce no es muy antojable, pero de verdad debes de usarlo. Mira, mi cara la verdad es que últimamente he tenido muchos tratamientos con antioxidantes, yo ya tengo 40 y tantos, no te voy a presumir tantos, tantos, pero pues ya tengo muchos, muchos años, pero sin embargo gracias a Dios no se nota entre el tomar todos los días agua y todos los días antioxidantes. De verdad, muchas personas si me han preguntado cuál es el secreto, el secreto es una vida balanceada, una vida sana, mucha agua y sobre toda una comunión con Dios. Así que, pues provecho. Te digo lo último de siempre, tú comes para vivir o vives para comer. ¡Provecho! Más práctico para mí, estoy ya en noveno, en noveno semestre o cuatrimestre de, estoy en noveno ya de la licenciatura de pedagogía, este es mi último cuatrimestre, así que ha sido.